El último minuto ya regresando a nuestra realidad. Nos dejaron unos explosivos en Manchay. Estas son las imágenes de lo que ocurrió. Claro, explotaron y ya sabemos que la onda expansiva de estos artefactos termina reventando puertas y ventanas de lo que encuentra alrededor. Es un inmueble ubicado en la avenida 1 de Mayo, en Manchay. Vamos a ir con esta información, ¿verdad? Así es, es noticia en desarrollo y ya el personal de UDES está en el lugar también para hacer la investigación del caso. 8 con 18, tenemos que irnos con nuestro compañero Marcos Matías.